...dedicado a su poema, Torlaguna, ya que estamos aquí, ya es la biblioteca tan bonita que tenemos. Torlaguna, eres la esencia de cadenas trisneros, por eso, todos los amigos se cuentan con Romero. ¿Y algún poema sobre los gatos? Ay, mi gato, está solo en el tejado, pero de repente hay una batita. Aquí estoy para quererte, oh mi gatito. Luis, Luis, ¿y si te dedico que me dediques a mí una? Amiga mía, no te había conocido antes, pero... ¿Y el cómo te ha ido? Ya, bueno, un poco de radio, pero ¿qué te ha ido? Sonido de la líneaполiza.